Desde este martes por la noche, la Fiscalía de Jalisco realiza un operativo de búsqueda en la colonia El Mirador de Zapopan y este miércoles confirmó la localización de cuerpos de ambos sexos. Decenas de elementos de la Fiscalía de Desaparecidos, del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y de la propia Fiscalía del Estado se encuentran en labores que, de acuerdo con el fiscal estatal Joaquín Méndez, están relacionadas con la investigación de los siete jóvenes desaparecidos del Cold Center en Zapopan. Estamos en varias áreas, Fiscalía de Desaparecidos, Fiscalía Ejecutiva y todas las áreas que convergen en el operativo que hemos estado anunciando en días anteriores con motivo de la búsqueda y localización de los muchachos desaparecidos en las fincas de Jardines Vallarta y de la Estancia. La información que se ha venido recabando con los compañeros que traen los recorridos y los operativos nos arrojó una información de que probablemente aquí podíamos encontrar algunos indicios de cadáveres, de personas ya oxisas. Bajamos aproximadamente como entre 50 y 60 personas, entre personal del Instituto, nosotros como Fiscalía, Protección Civil y bueno, logramos extraer algunas bolsas. No tenemos todavía el número total, está el Instituto ahorita, como pueden observar, procesando y bueno, también ya nos coordinamos con el Instituto para que una vez que se terminen de extraer todas las bolsas, todos los segmentos que hay, se procesen de manera inmediata y poder estar en condiciones de informar. Sin embargo, el fiscal de Jalisco lanzó un llamado de atención ante la información que circula en redes sociales ya que a este punto y sin tener una prueba pericial que lo avale, es imposible confirmar que los cuerpos localizados correspondan a los de los jóvenes relacionados con el call center. No podemos afirmar en este momento lo que ha venido corriendo en algunos medios o se ha publicado en algunas redes de que se tratan de las personas desaparecidas en las fincas de la estancia y de Jardines Vallarta. Pero bueno, pues la localización del hallazgo de los indicios es con motivo del operativo de estos muchachos. Por lo que alcanzamos a ver, porque generalmente o todas las bolsas que encontramos están cerradas y obviamente encintadas, empleadas, encontramos algunos segmentos sobre la barranca. Creemos que cuando fueron depositados o lanzados hacia la misma, la misma dinámica los fue desprendiendo la bolsa y algunos segmentos los localizamos así. De manera preliminar, te puedo decir que hay cuerpos del sexo femenino y cuerpos del sexo masculino, pero tenemos que esperar a que lo confirme el instituto. Según el funcionario estatal, cuando estén en condiciones de confirmar la identidad, lo van a hacer, pues ahora no quieren generar expectativas. En esta investigación, los cuerpos se encuentran en un barrancón, por lo cual fue requerido el helicóptero de la policía de Guadalajara para recuperarlos. Joaquín Méndez añadió que los familiares tienen la información relativa al expediente cada vez que así lo requieren y reiteró que por lo que compete a esta investigación, son siete las personas desaparecidas que están ligadas con el caso, que según adelantó el gobernador Enrique Alfaro y la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, podría estar ligado a delitos como estafas y fraudes. Desde la semana pasada, los familiares denunciaron la desaparición de Carlos Benjamín, los hermanos Itsela Vigail y Carlos David, Arturo Robles, Jesús Alfredo, Mayra Karina y Jorge. Todos ellos trabajaban en un call center ubicado en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, un espacio que ha sido cateado y en el cual se localizó marihuana, documentos con nombres de personas de nacionalidad extranjera, manchas de sangre y cinchos de plástico. Esa pesquisa permitió el aseguramiento de una segunda finca en la colonia La Estancia, en cuyo interior se localizaron más pistas que se integraron a la investigación que hoy se encuentra en manos del gobierno federal. UDG TV Canal 44, Isaac Delosa.